Hola papitos y mamitas, amigos de la tiendita del bebé importadora, ¿cómo están? Les quiero mostrar esta belleza de carrito montable que nos acaba de llegar. Es un carrito con un hermoso diseño. Cuenta con la guía para empujar al bebé, barras de seguridad o apoyabrazos y apoyapiés. Entonces, estos tres últimos puedes retirarlos en cualquier momento a medida que tu niño o tu niña va creciendo. Cuenta además con este amplio baúl debajo del sillín. Además de eso, cuenta con estos botoncitos con los cuales encenderás las luces frontales. Miren qué belleza de luces. Además de eso, en la parte superior del timón cuenta con estos dos botones musicales. Los cuales también activan unas hermosas y llamativas luces. Recuerden que este carrito está disponible en color rojo, rosado y azul. Recuerden papitos y mamitas que tenemos despachos a todo Colombia, pago contra entrega y crédito solo con la cédula. Somos la tiendita del bebé importadora.